¡Guayras, guayras! ¡Guayras, guayras! ¡Guayras del Santiago! ¡Con cantudita, cantudita Pucarina! ¡Qué hermoso canta! ¡Una voz que llega a mi corazón! Bailaremos, gozaremos, ya llegó Santiago Bailaremos, gozaremos, ya llegó Santiago Esta noche es nuestra, con razón gozaremos Solo enteritas como yo, o sea que en sus parejitas ¡Así, así, así, así! ¡Muévete, muévete! ¡Eso, eso! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Tú soltero, yo soltera! ¡Bailaremos Santiago! ¡Tú soltero, yo soltera! ¡Bailaremos Santiago! Esta noche conmigo, gozarás tu bolito Cuando nos perderemos, nadie se dará cuenta ¡Para los hermanos Pérez y Saliaga! ¡En Bucaragua, en Cayo! ¡En Madrid, España! ¡Para Mario, Mamá y mi familia! ¡Que bailen, que gocen! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Sal a la gente, todos bailaremos, cantaremos contentos Sal a la gente, todos bailaremos, cantaremos contentos 24 de julio, me espera Santiago Niños jóvenes también, saquen sus parejitas Mario, Vivanco y señora Sinubia Bazán Por el Centro León Quichuar, Intayacaca, Huancabelica ¿A qué le tienes miedo? Si solterito está Si se ve tu mamita Ese besita le daré ¿A quién le tienes miedo? Si solterito está Si se ve tu papito Ese besita le daré ¡Solterito, solterita! Así bailaremos, así gozaremos ¡Vamos, vamos! ¡Eso sí! Goza la vida Ronald Carvajal Con cantutita Pucarina ¡Es otra cosa!